¡Hola hijos de Einstein! ¿Listos para que les traiga completamente la cabeza? ¡Ay sí! Porque hoy te presento 6 datos fáciles y básicos para que entiendas de una vez por todas que es esta vaina de la Relatividad General. ¿Listo? El 25 de noviembre de 1915, un extenuado Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias lo que hoy se conoce como la Teoría General de la Relatividad. Cuatro años más tarde, en mayo de 1919, el astrónomo más conocido de su tiempo, Sir Arthur Eddington, volvía de una expedición en la Isla de Príncipe con unos datos fundamentales para respaldar esta teoría. El cosmos se comporta de la manera que Albert Einstein había predicho. La Relatividad General era confirmada y su creador ganaría fama mundial. Había nacido una nueva estrella, el digno sucesor de Isaac Newton. Su nombre, Albert Einstein. La Relatividad General es posiblemente la teoría más bella, elegante, sutil y potente que jamás se ha escrito. Con estos pocos símbolos que se ven aquí, se describe la armonía del cosmos, esa danza rítmica de planetas y estrellas, pero también su lado más monstruoso, más agitado, las estrellas de neutrones, los agujeros negros, las supernovas. La Relatividad General es el andamiaje del cosmos, la estructura del espacio-tiempo. De hecho, es difícil exagerar la importancia y grandiosidad de esta teoría, una de las cumbres del pensamiento humano, una obra inmortal que verdaderamente nos eleva como especie. La Relatividad General de Albert Einstein. Pues ahora que ya sabes un poco de contexto, yo te pregunto, ¿Quieres entender de una vez por todas qué es esta wea y cómo funciona la Relatividad General? Prepara tu cerebro porque va a doler. ¿Qué es la Relatividad General? La gente normal, el populacho, los magos de la ciencia, dicen la Relatividad bla bla bla, la Relatividad bla bla bla. Pero un nerd de verdad, un seguidor de Date un Blog, un auténtico ñoño, sabe que dentro de la Relatividad hay dos teorías. Son dos tipos. Todo empieza en 1905. Un Albert Einstein, casi indigente, literalmente, empieza a reflexionar sobre la dinámica de la luz, observando incoherencias en las teorías clásicas. Sus desarrollos dieron lugar a la Relatividad Especial, una teoría de la materia, el movimiento, el espacio y el tiempo sin gravedad. Lo cuento en este vídeo. Todo eso que vemos por ahí de dilatación del tiempo, dilatación de las distancias, paradoja de los gemelos y demás, es parte de la Relatividad Especial. Que no es especial porque sea guay, super mega chachi, no, no, no. Es especial porque está limitada. Es un caso particular. Un mundo sin gravedad. Pero Alberto, que era un tipo muy listo, sabía que su trabajo estaba incompleto. Por un lado, porque era una teoría que no incluía la gravedad. Un mundo sin gravedad, sin aceleración, es solo una teoría a medias. Por otro lado, había notado que su Relatividad Especial estaba en conflicto con las leyes de Newton, en particular con la ley de la gravitación universal que establece que la fuerza entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo que hace que nos preguntemos, ¿qué distancia? Las distancias son relativas, entonces, ¿cuál de las dos tomamos? ¿La que mido yo o la que mides tú? Recuerda que en Relatividad Especial las distancias se acortan o se expanden en función de quién las mida. Y algo así no podía ocurrir, así que se necesitaba una nueva teoría de la gravitación. Esto que de palabra suena a... ¡Mete ahí la gravitación! ¡Venga! ¡Listo! ¡Rápido! ¡Finito! En realidad suponía un grandísimo reto. Sus amigos le alertaron. Planck le dijo que podría volverse loco y que aunque diera con la teoría correcta, posiblemente nadie le creería. Aún así, si lo consiguiera, se pondría a la altura del mismísimo Isaac Newton. Hablamos de un esfuerzo hercúleo, una obra hasta así faraónica, un reto intelectual de enormes dimensiones y atreverse a ir contra la obra del glorioso Newton. En un tour de force posiblemente inigualable en la historia de la ciencia, durante una década, Einstein usó todos sus conocimientos de física y matemáticas para conseguir una teoría completa de la gravitación, dando con una descripción simple, bella y armónica de la materia, el tiempo y el espacio. Una teoría universal para todo el cosmos. Es la teoría de la relatividad general. Una teoría de la materia, el movimiento, el espacio y el tiempo con gravedad. Esto fue lo que presentó Albert Einstein en noviembre de 1915 en la Academia Prusiana de las Ciencias, una extensión de la relatividad especial para abarcar cualquier observador en el cosmos. Por eso podemos entender que la relatividad especial es extendida o generalizada por la relatividad general, una teoría más completa de la dinámica del universo. Técnicamente, para el que quiera más caña, con la relatividad lo que Einstein buscaba eran leyes del movimiento que fueran válidos para todos los observadores. Con la relatividad especial, Einstein conseguía leyes que fueran independientes de movimientos inerciales, es decir, sin aceleración. Con la relatividad general, Einstein amplía el rango de validez, incluyendo observadores en movimientos no inerciales, es decir, con aceleración. Es otra forma más técnica de ver la relatividad, la especial para observadores inerciales, la general para cualquier observador, no inerciales. Es por esto por lo que a Einstein no le gustaba nada el nombre de relatividad. ¿Relatividad relativo a qué? En realidad, la búsqueda de esta teoría es justamente lo contrario, lo absoluto, lo invariable. Claro que absoluticidad o invariabilidad no tienen tanto punch, ¿no crees? La relatividad general es una teoría del movimiento, la materia y el espacio y el tiempo válida para todos los observadores en el cosmos. El principio de equivalencia. Einstein ya tenía un objetivo. Tan pronto como hubo liquidado su relatividad especial, Einstein se centró en ampliarla, en generalizarla. Albert era un tipo de intuiciones, de golpes de instinto. Tenía un gran olfato para distinguir las buenas corazonadas de las malas, para saber de qué hilos había que tirar. Él trabajaba con imágenes físicas, él visualizaba un concepto con significancia física y creaba una idea que luego desarrollaba matemáticamente. Pero la idea era lo central, alrededor de lo que giraba el resto. La idea era la clave y siempre volvía a ella cuando se perdía con las matemáticas. Y esa corazonada llegaría en 1917, mientras estaba sentado en su silla en la oficina de patentes de Bern. Albert se dio cuenta de que si se caía de la silla, antes de pegarse el hostiazo padre, mientras estaba en el aire, estaría ingrávido, sin fuerzas. No sentiría su propio peso. Esta idea, que para cualquiera de nosotros sería un pensamiento superfluo, como ver volar una mosca, para él fue oro puro. Más tarde la denominaría la idea más feliz de su vida. Es el principio de equivalencia. Vamos a intentar entender bien en qué consiste este principio. Imagina que estás en un coche que acelera. Al arrancar, sentirás que tu espalda se pega contra el asiento. ¿Cierto? Hay una fuerza, que llamamos fuerza de inercia, que entendemos gracias a la primera ley de Newton como una especie de resistencia o oposición a los cambios de movimiento. Pero para a pensar esto un segundo. ¿No ves cierta relación entre esta fuerza de inercia y la gravedad? Si no lo ves, piensa lo siguiente. Imagina que estás en un ascensor cerrado y sin ventanas. ¿Podrías distinguir si estás parado en la superficie de la Tierra o estás en el espacio viajando a toda leche? En este segundo caso, si la aceleración del ascensor hacia arriba es precisamente de 9,8 metros por segundo al cuadrado, la fuerza de inercia que sientes contra el suelo es exactamente igual que la fuerza de la gravedad. Ambas situaciones son indistinguibles, equivalentes. Este es el principio de equivalencia. ¿Y por qué algo así puede ser importante? Porque es precisamente la conexión entre las leyes que él ya había desarrollado, el movimiento en el espacio sin gravedad, con las leyes que él quería desarrollar, el movimiento en el espacio con gravedad. Este es el gancho, el vínculo, entre la relatividad general y su relatividad especial. Técnicamente, agarra al cerebro porque viene zumo de neurona, se puede ver de una forma muy sutil, pero también muy útil. Él había encontrado una invariancia entre las leyes. Si tú te tiras por un acantilado, estás en lo que se llama caída libre. Realmente no sientes ninguna fuerza que tire de ti. Piénsalo bien, si te pesaras, la báscula marcaría cero. O si sacaras unas canicas de tu bolsillo, flotarían junto a ti. Estarías en un estado de ingravidez, como un astronauta. Por lo tanto, las leyes de la física en el espacio vacío y en un movimiento de caída libre con gravedad, tienen que ser las mismas, exactamente iguales. Ahí está el gancho para extender su relatividad especial a algo mayor. Así que podemos ver el movimiento de caída en un entorno con gravedad como un movimiento libre de fuerzas. La gravedad, comenzaba a sospechar Einstein, no sería una fuerza. Así que Einstein, en 1907, ya tenía por dónde empezar a trabajar alrededor de este principio de equivalencia. El principio de equivalencia es el nexo entre la relatividad especial y la relatividad general. ¿Cómo funciona la relatividad general? Con esta hermosa corazonada, Einstein estaba listo para dar con el mecanismo detrás de la gravedad, la curvatura del espacio-tiempo. Le acompañaron dos potentes intuiciones. En primer lugar, sus reflexiones sobre lo que hoy se conoce como la paradoja de Ehrenfest, una cuestión que ya he explicado en este vídeo de aquí. Una persona en un tío vivo ve acortadas sus distancias en la dirección tangencial y no en su dirección radial. ¿Una longitud que es menor que 2pi por el radio? Eso solo puede ocurrir si el espacio está curvado. Solo en un espacio curvo se da la geometría que permite este tipo de distorsión tan particular. Por otro lado, están las fuerzas de marea, que se llaman así porque son las que explican las mareas en la Tierra. La conexión de estas fuerzas de marea con la relatividad general es útil. Para ello, imaginemos que tenemos una persona con dos piedras en la superficie de la Tierra. Tomo las dos piedras y las dejo caer a la vez desde la misma altura. Caerán al suelo en línea recta, en paralelo, ¿verdad? Ahora imaginemos que estas piedras están hechas de un material tal que son capaces de atravesar toda la Tierra. ¿Qué pasará? Caerán, irán viajando hacia abajo y chocarán en el centro de la Tierra. ¿Qué extraño, no? Dos cuerpos en caída libre, como vimos antes, en una situación de ausencia de fuerzas, deberían caer en líneas paralelas, en líneas rectas. No cruzarse nunca, ¿no? Pero dos líneas paralelas se definen precisamente así, por ser dos líneas que nunca se cruzan, nunca se cortan. Pero en este caso no ocurre así. Dos líneas paralelas perfectas están cruzándose en un punto, el centro de la Tierra. ¿Cómo puede ser? En una geometría curva, las líneas paralelas sí se cortan. Por ejemplo, en la superficie de la Tierra, dos líneas perpendiculares al ecuador y, por lo tanto, paralelas, se cortan precisamente en el polo norte. Estas líneas rectas en un espacio curvo son lo que se llaman técnicamente geodésicas y son las líneas de distancia mínima en este espacio curvo. Y, por lo tanto, son las trayectorias de partículas en ausencia de fuerza cuando estamos en una geometría curva. Puedes ver esta parte que es realmente difícil y estalla el cerebro tantas veces como te sea necesario, pues aquí está la clave para conectar el principio de equivalencia con el espacio-tiempo curvo de la relatividad general. Es aquí cuando Albert Einstein se da cuenta del mecanismo de la gravedad. No es una fuerza que tira hacia abajo todo el tiempo. La caída libre de la gravedad es un movimiento natural en ausencia de fuerzas en un espacio-tiempo curvo. Es el espacio-tiempo curvo el que genera ese movimiento acelerado característico de la gravedad y no un tirón o fuerza hacia abajo. Lo que nosotros experimentamos como gravedad, aquí en la Tierra, lo que llamamos peso, no es más que una desaceleración, un frenado, una fuerza de inercia que ejerce la Tierra para evitar que caigamos hacia su centro. En un movimiento que sería el natural en un espacio-tiempo curvo, el de caída acelerada, un movimiento en ausencia de fuerzas. John Wheeler, que era una mente preclara y que siempre tenía las palabras idóneas para despertar el colectivo de la gente, lo describió así. La materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio le dice a la materia cómo moverse. Y este es precisamente el contenido de esta gran ecuación. Relaciona la cantidad de materia y energía en un entorno determinado con la curvatura del espacio-tiempo. Y como llegó Albert Einstein desde esta idea de la curvatura del espacio-tiempo hasta la solución final, esto es prácticamente una historia digna de una película de Hollywood. Y es que Einstein desconocía las matemáticas necesarias para realizar este trabajo, así que acudió a su amigo matemático Marcel Grossman. Grossman lo puso en la dirección correcta. Las matemáticas desarrolladas unos 50 años antes por el alemán Bertrand Riemann. Unas matemáticas del espacio-tiempo curvo, una nueva geometría, lo que hoy se conoce como la geometría diferencial. Cuatro años más tarde, de intenso trabajo intentando colocar en orden todas las piezas del rompecabezas, Einstein daría con la solución final, lo que hoy conocemos como la teoría general de la relatividad. La gravedad es producida por la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué significa que el espacio está curvado? Voy a insistir un poquito en esto de la curvatura del espacio-tiempo porque de verdad que es fundamental. Además, es particularmente bello. Cuando uno descubre y entiende verdaderamente qué significa esto de que el espacio curvo produce cambios en el movimiento, se genera una sensación difícil de describir, como que se abren los poros, como que uno deja de ser un mago. Atento. Si viajas por el espacio libre de fuerzas, vas en línea recta, sin aceleración. El espacio-tiempo es plano. Si viajas por el espacio, en el entorno de un cuerpo masivo, como una estrella, comienzas a acelerarte, pero esta vez también libre de fuerzas. Llevas el movimiento natural de un espacio-tiempo curvo. ¡Me estoy quemando! ¡Aaah! ¡Duele! Por eso que podemos decir, de una forma así como de andar por casa, que la gravedad no es una fuerza. La analogía que mejor funciona para esto, aunque es solo una analogía y por lo tanto no es perfecta, es la de la lona. La lona representa el espacio-tiempo. Al poner un cuerpo masivo como una bola, este se distorsiona. Cualquier cuerpo que dejamos caer en la lona, ahora se ve afectado por la distorsión de esta. Esta es una analogía que puede llevar a equívocos. Hay que tener mucho cuidado con ella. Aunque la imperfección de esta analogía la voy a contar en otro vídeo, ¿vale? Para que te enteres. Atento. Y por si todo esto no te lo crees, toca experimentar. Y es que hay una forma muy visual, muy potente, de entender todo esto del principio de equivalencia y la caída libre en ausencia de fuerzas. Con un ejemplo que hice en uno de los primeros vídeos de Date un Blog, de este canal. ¿Te acuerdas? En ese vídeo probamos el principio de equivalencia de una forma muy visual, simplemente pesándote en un ascensor, subiendo y bajando. En caída libre, como puedes imaginar, no pesarías nada. Otra forma de ver la ausencia de peso en caída libre es con una botella agujereada. Verás que al caer deja de salir líquido. Esto es porque no hay peso y por lo tanto no hay presión. Y esta es la verdadera transformación que inició al ver Einstein con la relatividad general. Una nueva concepción del espacio y el tiempo y un nuevo mecanismo para entender la gravedad. La materia distorsiona el tiempo y el espacio y esto altera el movimiento libre de fuerzas. Confirmación. Cuando Einstein culminó su trabajo, tenía una sensación de inevitabilidad con respecto a este, de necesidad. ¿Tenía que ser así? Sí o sí. No había otra alternativa, todo encajaba perfectamente. Él estaba convencido de su veracidad por su poder, su elegancia y su belleza. Aún así, una de las primeras cosas que hizo Albert con su teoría fue aplicarlo a un problema conocido de la época. Es el que se conoce como el problema de la precesión de la órbita de Mercurio. La órbita de este planeta va girando con el tiempo en un movimiento que se conoce como precesión. Esto era algo que ya había sido perdicho por las leyes de Newton, aunque había una pequeña discrepancia. La teoría daba una variación de 531 segundos de arco por siglo, mientras que las observaciones indicaban que era de 574 segundos de arco por siglo. Einstein tenía la intuición de que esta pequeña discrepancia era significativa. Era una especie de grito de socorro, una voz de alarma de la propia teoría, indicando que la gravitación clásica, la de Newton, no era de todo correcta. Con una nueva gravitación, este valor sí se podría justificar. Y así fue. El valor obtenido por Albert con su relatividad para la precesión encajaba con una precisión tremenda con el valor observado. Einstein comentó que cuando dio con este resultado estuvo fuera de sí durante varios días. La verdad es que es difícil imaginar la emoción que pudo sentir Albert en la soledad de su casa cuando vio las cosas como eran. En cualquier caso, esto es lo que se conoce en ciencia como una posdicción, un pequeño problema, un desajuste entre experimento y teoría que motiva la generación de una nueva teoría. Aún así, esto es peligroso, puesto que puede generar cierto sesgo. Si uno conoce lo que quiere obtener, está sesgado con respecto al desarrollo de la teoría. Ya sabes la respuesta de antemano. Y esto en ciencia no se suele tomar demasiado en serio. Es curioso como Albert Einstein, una persona muy crítica, pero a la vez también una persona con una fuerte intuición y con fuertes convicciones por la belleza de una teoría, él estaba convencido de que su teoría tenía que ser correcta. Llegó a decir que si el universo no seguía la relatividad general de Albert Einstein, peor para el universo. Pero aunque para él esta posdicción y su sentido de belleza, elegancia e inevitabilidad de la teoría era suficiente síntoma para su veracidad, la comunidad científica necesitaba algo más fuerte, una predicción. Que la teoría sea capaz de indicar algo nuevo, de pronosticar un nuevo fenómeno que se pueda medir. Y confirmarlo experimentalmente. Ese algo existía y Einstein lo sabía. Como veremos, una de las consecuencias de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein es que la luz como fuente de energía, aunque no tiene masa, también pesa. Por eso un rayo de luz se puede curvar debido a la gravitación al pasar por un cuerpo masivo. ¿Por qué no medir una estrella que esté próxima al Sol y medir cómo se curvan los rayos de luz al pasar cerca de ésta? Si los rayos de luz de una estrella pasan cerca del Sol, éste debería desviarlos. Para un observador desde la Tierra, parece que la estrella está en otro lugar. Esto se puede medir, claramente. Pero hay un problema. ¿Cómo ver estrellas cerca del Sol? Y por lo tanto, de día. Einstein tenía una propuesta. ¿Por qué no esperar a un eclipse de Sol? Esto fue lo que se hizo, precisamente en mayo de 1919. Es decir, hace 100 años. Sir Arthur Eddington comandó dos expediciones. Una a Sobral, en Brasil, y otra a la Isla del Príncipe, en el Golfo de Guinea. El mismo, Sir Arthur Eddington, el astrónomo más famoso de su época, participó en esta última. Aunque la suerte no parecía estar de su lado. Nubes y lluvia en ambos lugares. Sin embargo, consiguieron durante un espacio pequeño de tiempo ver alguna estrella. En el año 1920, los resultados fueron publicados, apoyando la teoría general de la relatividad. Einstein era elevado al Olimpo de los dioses de la física. Digno sucesor del grandísimo Isaac Newton. Esto desató una lluvia mediática. Einstein y la relatividad se hicieron mundialmente famosos, convirtiéndose de la noche a la mañana en una auténtica celebridad. Aunque, como algunos relatan, nadie entendiera lo que él había hecho. Hay una anécdota muy graciosa, y es que se comenta que un periodista un día le dijo a Eddington que qué se sentía al ser una de las tres personas únicas en el mundo que entendía esta teoría. Eddington se quedó pensativo, por lo que el periodista le dijo Venga Eddington, no seas tan modesto. A lo que él respondió No, no, precisamente al contrario. Estoy pensando quién puede ser esa tercera persona. Hoy, las pruebas experimentales en favor a esta teoría son abrumadoras y muy firmes. No se ha encontrado ni una sola fisura. Con esto, entramos en una nueva era de la humanidad. La era de la relatividad. Son múltiples y rotundas las evidencias científicas en favor de la teoría de la relatividad. Consecuencias Si es importante la relatividad general, no es solamente porque sea una forma útil y potente de describir el cosmos en el que vivimos. También es por las consecuencias que ha tenido en la forma en que entendemos ciertas magnitudes físicas y en nuevas áreas de la física que se ha creado. Por ejemplo, modifica nuestra concepción del tiempo. Que ahora ya no solamente se dilata por la posición relativa de un observador con respecto a otro. También se dilata debido a la presencia de un campo gravitatorio. Esto es precisamente lo que ocurre en la película Interstellar. En ese planeta donde una hora equivalen a siete años en la Tierra. Esto es debido a la presencia del campo gravitatorio de ese gran agujero negro. Algo que fue probado experimentalmente en el año 1959. Con un experimento que midió la diferencia de tiempo entre el suelo y el alto de una torre. Gracias a la relatividad también sabemos que aunque la luz no tiene masa, también pesa. Debido a que tiene energía. Cualquier cosa con energía también gravita. Algo también confirmado experimentalmente. Más aún, esto implica que cuando la luz abandona un cuerpo muy masivo, esta luz pierde energía. Y por lo tanto, se convierte en una onda de menor frecuencia. Esto es lo que se conoce como un desplazamiento al rojo o redshift. Algo que también ha sido medido experimentalmente. Más cosas. Si la gravedad es producida por la distorsión del espacio-tiempo que se curva ante la presencia de una masa. Este ente, el espacio-tiempo, es flexible. Por lo que puede conducir ondas. Son las ondas de gravedad. Las ondas gravitacionales. Estas son ondas que se producen en el tejido del espacio-tiempo. Y que se propagan a la velocidad de la luz. Ondas que fueron detectadas en el año 2015 por el experimento LIGO. Y seguimos. Además de la energía. Que como vimos antes, también es una fuente de gravitación. Y de la masa, obviamente, la presión también pesa. Lo cual genera efectos muy curiosos. Y es que la presión, al contrario de la energía y de la masa, puede tener dos sentidos. Positivo y negativo. Es decir, se puede crear presión gravitatoria repulsiva. Así que aquí tenemos un mecanismo para generar una gravedad que se pare de repulsión. ¿Imaginas la importancia que puede tener esto? ¿Te suena algún fenómeno de la historia del cosmos esta repulsión, esta gravedad negativa? Pues sí, has adivinado. La expansión del universo. Y por supuesto, la relatividad general también nos abrió los ojos a nuevos fenómenos del cosmos. Nuevos objetos. Por ejemplo, los agujeros negros. Sí, sí, los agujeros negros son una consecuencia de la relatividad general. Toda la dinámica de estos lo sabemos gracias a esta bella teoría. Cómo son, cómo se generan, cómo se comportan. Todos gracias a la relatividad general. Incluso los hipotéticos agujeros de gusano. Estos también son productos, nuevamente, de estas ecuaciones sublimes. Pero más importante, por encima de esta nueva concepción de magnitudes de la física, la relatividad general creó una nueva área de la física. Es lo que conocemos como la cosmología. Antes de Albert Einstein, todo lo que se conocía sobre el universo es que era un lugar reducido, la vía láctea, formado por unos puntos brillantes en el cielo, las estrellas, un universo pequeño, manso y apacible. Un universo eterno. La relatividad general cambió completamente esta visión y se convirtió en una potentísima arma para estudiar el universo en el que vivimos. El Big Bang es una consecuencia directa de las leyes de Einstein. El universo ya no es eterno, tuvo un inicio. La expansión del universo, la inflación, el fondo cósmico de microondas, incluso las nuevas teorías de branas, multiversos o teoría de cuerdas. Todas ellas beben directamente de la relatividad general. El universo es un lugar completamente diferente desde que lo miramos con las gafas de la relatividad general. La relatividad general ha modificado completamente nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos, nuestra relación con el cosmos. Normalmente se dice que Albert Einstein desbancó, derrocó a Isaac Newton y su teoría de la gravitación. Creo que es muchísimo más sano y más fiel verlo de una forma diferente, que Albert Einstein se subió a hombros de gigantes, a hombros precisamente de este gran genio de la gravedad, Isaac Newton. Desde ahí, vio un nuevo mundo, un nuevo cosmos, el cosmos según la relatividad general. La transformación que provocó el desarrollo de la relatividad tiene las dimensiones de revolución. Ahora quizás, después de esta breve introducción, ya eres capaz de apreciar la belleza sublime de esta gran obra, una que yo considero que es la cumbre del pensamiento humano. De verdad, si tenemos que elevar por encima de la humanidad las grandes obras de nuestra especie como representativas del género humano, yo, junto a los conciertos de Mozart, las sinfonías de Beethoven, las pinturas y esculturas de Miguel Ángel o las obras de Shakespeare, pondría este trabajo de aquí. Esta bella ecuación, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, es un auténtico patrimonio de la humanidad. Es representativo de lo más bello y grande que es capaz de hacer el género humano. Creo que ya estás en situación de entender por qué Albert Einstein es, si no el más grande de toda la historia, sí uno de las mentes más brillantes de todos los tiempos. ¿Y qué queda por delante? Pues mucho. Aplicar las leyes de la relatividad general a procesos cósmicos que aún no entendemos completamente, encontrar quizás una forma de incluir las leyes cuánticas dentro de la gravitación y encontrar, por ejemplo, el gravitón, o incluso expandir esta ley de la gravitación universal quizás a una teoría más completa, nadie sabe. Lo que sí está claro es que aún queda muchísimo camino por recorrer y quizás seas tú el próximo Albert Einstein, quién sabe. Pues esto ha sido todo compañeros, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más recomendándoles libros que me han servido de inspiración para crear este vídeo, como este que tengo aquí, Agujero Nero y Tiempo Curvo de Kip Zorn, o el libro de Micho Kaku sobre la vida de Einstein, también muy bueno para entender un poquito más sobre la relatividad general. También anunciando que estaré en Chile con motivo del eclipse, voy a estar una semana. Si estás interesado en que haga alguna actividad en tu pueblo, en tu ciudad, en tu universidad, mándame un mail a contratación arroba jaersantolaya.es y vemos las condiciones para ver si es posible. Ahí en Chile, donde estaré presenciando este eclipse total, ¿no será quizás un momento idóneo para repetir el experimento que hizo Arthur Eddington? Quizás lo podríamos hacer todos juntos. También estaré en Guatemala con motivo de la Feria del Libro, la FILGUA. Así que de nuevo, esto será en julio. Si estás interesado en que haga alguna actividad en Guatemala, ponte en contacto conmigo, contratación arroba jaersantolaya.es y vemos si es posible cuadrar algo. ¡Estaré en Guatemala, sí! ¡Qué ilusión! También estaré en Madrid, haciendo dos actividades súper interesantes. Una de ellas será el Palacio de Hielo, donde hablaré de la película Interstellar, toda la física de esta película. Pásate por mi Instagram, jasantolaya, para ver todos los detalles. La segunda, estaré con el Premio Nobel en Física del año pasado, hablando de los temas de láser que estuve investigando. También, esto será para la Alianza Francesa, pásate por ahí y nos conocemos. Y también te dejo por aquí el último capítulo de Science Track, que seguramente te va a gustar. Fue con un biólogo, Will Diff, Guillermo, del canal de Will Diff. Pues esto sí que sí ha sido todo. Daré mucho el coco y estudia, que quizás seas tú el próximo Albert Einstein. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Pirata! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!